¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen semanal en el que les vamos a ofrecer todo lo más importante y destacado que ha sucedido en la actualidad durante toda esta semana y lo vamos a hacer desde el lunes hasta el viernes repasando día a día las noticias y titulares que nos dejaba la jornada. Comenzamos en el lunes mirando a los siete centros educativos que hay en el municipio de Mogán ya que se encuentran realizándose en ellos diferentes obras de actuación y de acondicionamiento para mejorar este tipo de centros educativos. El consistorio ha destinado un total de 250 mil euros para estas actuaciones que mejoran las infraestructuras y se realizan durante los meses de verano para no coincidir con la actividad lectiva. Las obras RAM se están llevando a cabo en los siete centros educativos de Mogán y el plazo previsto para su finalización será a finales del mes de agosto como detallaba la concejala de educación Pino González. Son la adecuación de dos nuevas aulas que hemos tenido que edificar de alguna manera para poder albergar a los dos nuevos ciclos de formación profesional que comenzarán en el mes de septiembre en este centro. Además, otra de las obras que también son necesarias e imprescindibles en este centro es el acondicionamiento, la reforma de los vestuarios y de los baños del pabellón. Con estas dos actuaciones pretendemos mejorar las instalaciones de un centro que abarca la formación no solo de secundaria y bachillerato, sino también la incorporación del nuevo alumnado de formación profesional para poder atender las necesidades y la demanda de este alumnado. Donde también reformaremos los baños de la planta baja, los baños de primaria, también que tienen unas necesidades importantes de reforma y de mejora para adecuarlo no solo a atender las necesidades del centro, sino también a adaptarlos a la normativa vigente. Se va a construir también una rampa de acceso para la parte infantil, se va a sustituir las ventanas de la zona también de infantil, se va a proceder a pinturas, reparaciones eléctricas y también una carpa que se va a instalar para dotar de sombra la entrada del centro. Y ese mismo lunes la actualidad también pasaba por las filas del Partido Popular, ya que durante el fin de semana habíamos conocido tras el Congreso Extraordinario al que sería el nuevo líder del partido, Pablo Casado, finalmente se alzaba como la candidatura elegida por parte de los militantes del propio partido. Y finalmente ha sido Pablo Casado, desde este sábado el nuevo presidente del Partido Popular y futuro candidato de este mismo partido a la Moncloa. Casado ha obtenido un triunfo mayor de lo esperado al lograr el 57,2% frente a Soraya Saez de Santa María, el hasta ahora vicesecretario de comunicación del partido, se ha impuesto a su rival después de sumar su candidatura a los aspirantes que no pasaron el primer corte de las primarias. Hablamos de María Dolores de Cospedal, de José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes. Su victoria anticipa un viraje hacia la derecha durante la campaña. Casado ha propuesto medidas como regresar a la ley del aborto de 1985 y convocar una convención específica sobre principios y valores para remar ideológicamente al partido. En su primer discurso como presidente, Casado ha apostado por un nuevo contrato con España que permita reforzar la Constitución y reformar el Código Penal. Le escuchamos. Tenemos muy claro que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y por tanto tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para nuestra nación. Dije el primer día que si ganaba nadie perdía. Hoy nadie ha perdido, solo ha ganado el Partido Popular. No tengo palabras para agradecer todas vuestras muestras de ilusión, de entusiasmo, también de ambición de futuro. Y solo os puedo decir que no os voy a defraudar, que no vais a defraudar a quienes depositaron su confianza para que lleváramos a cabo este proyecto. Y rumbo al martes nos centrábamos en la sanidad en Canarias porque por fin nos arrojaban desde la Consejería del Gobierno datos positivos para la sanidad en las islas, pues se reducían las listas de espera hasta casi un mes. Ayer se conocían estos datos a través de la mano de la Consejería de Sanidad que reconoce una ligera bajada en esas listas de espera correspondientes al primer semestre de 2018. Unas cifras que revelan que los isleños tienen que esperar un mes menos para poder ser intervenidos quirúrgicamente al reducirse en 30 días el plazo, lo que ha favorecido también un número de pacientes menos, un 50% menos entre enero y junio y que alcance los 27.165. Los buenos resultados se extienden a todas las especialidades y a todos los centros hospitalarios de Canarias, aunque no obstante la comunidad continúa ocupando el puesto 17 en el ranking nacional. Tanto el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, como el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, han hecho públicos. Los datos sobre las listas de espera en la Sanidad Canaria entre enero y junio de 2018. Unas cifras esperanzadoras para los pacientes canarios que tienen que esperar 146 días para una intervención, 30 días menos que en el semestre anterior. Y ya el miércoles conocíamos más novedades de lo que será una de las fiestas más esperadas como cada año. Hablamos de la rama que cae tradicionalmente el 4 de agosto y este año el calendario la fija en un sábado, por lo que el ayuntamiento ha asegurado que esperan que acudan a celebrar todos juntos con la banda de Agaete más de 40.000 personas. Una fiesta que llegará el próximo sábado con música, verbenas, romería, papahuevos y hasta talleres, charlas y exposiciones en las que se enmarca una de las celebraciones populares más emblemáticas de la isla. Los próximos días, 3, 4 y 5 de agosto, el municipio del norte acogerá a unas 40.000 personas, asegurado el alcalde Juan Ramón Trujillo, quien opina que pese a que el día de la rama será sábado, la afluencia que se espera es la normal. Este año el encargado de dar el pregón de las fiestas, que tendrá lugar el día 28 de julio, será el periodista de RTVE Canaria, Kiko Barroso, y la presentadora de ese mismo acto será la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. Ha detallado la concejala de fiestas, Isabel del Rosario. La banda del pueblo abrirá el pregón con un paso doble encontrado en el archivo del pueblo en una partitura cedida al municipio por el que fuera el director de la banda, Enrique Asencio. Y ese mismo miércoles también comenzaba la huelga de la compañía aérea Ryanair. Todos los trabajadores se sumaban a hacer huelga tanto el día 25 como el 26 de julio y parece que a la compañía aérea de bajo coste le crecían los problemas que ponen en serio riesgo el modelo low cost con el que se ha convertido en una de las aerolíneas punteras con mayor peso en el mercado europeo. De hecho, la propia aerolínea irlandesa informaba de que obtuvo un beneficio neto de 319 millones hasta el pasado 30 de junio, el 20% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Ryanair ha reubicado en vuelos alternativos o ha gestionado el reembolso completo del billete de los 50.000 pasajeros diarios de España, Portugal y Bélgica afectados por la cancelación de estos vuelos desde España, Portugal y Bélgica por la huelga de tripulantes de cabina convocada para este mismo miércoles y el próximo jueves. Es decir, 100.000 pasajeros en los dos días de esta huelga. Y el jueves podíamos disfrutar de las imágenes que nos dejan las vistas del nuevo mirador de playa de Mogán en homenaje a Juan Hernández Moreno, al que también se le homenajeó en un acto por la noche al que acudió su familia y le entregaron diferentes diplomas por parte del Ayuntamiento de Mogán. El acto en el que nos referimos de esta programación es la del homenaje a Juan Hernández Moreno Tu mirada, nuestro legado. Esta es la frase con la que el Ayuntamiento de Mogán ha querido homenajear a Juan Hernández Moreno a través de un acto de inauguración del mirador en playa de Mogán ideado por el propio homenajeado en un rincón que ahora porta su nombre. Era una persona adelantada a su tiempo, como han destacado en el acto de por la noche en el que recordaron su memoria y entregaron diferentes diplomas a la familia del homenajeado. La única formación que recibió de letras y números fue durante el periodo que estuvo en el internado, en la casa del niño. El resto de su formación la fue adquiriendo de manera autodidacta. Tenía un aprecio excelente por las matemáticas. Además tenía una gran agilidad mental para hacer las cuentas. Sus hijos resaltan que era una persona muy inteligente, innovador, adelantado a su tiempo y con su ímpetu arrollador y con muchas ganas siempre de superarse. Una anécdota que les contó a su familia fue que cuando estaba con su hermano Salvador y él en el internado robaban plátanos para comer. Para que no les descubrieran quién se comía los plátanos, primero comían la cáscara y después el resto. ¿Y el por qué? Porque las monjas revisaban la basura. Y era algo curioso una de esas anécdotas, ¿no? Su familia, que se encontró presente en los dos actos de homenaje, agradeció la iniciativa del ayuntamiento y mantuvo que Moreno siempre trabajó para mejorar el municipio de Mogán, al que consideraba un diamante. Pues la verdad que toda la familia estamos súper agradecidos. Era algo que nos cogió de sorpresa, la verdad. Y tal y como comentaba mi madre hoy, me lo decía, dice, Jessy, yo es que creo que papá todo lo que hizo siempre lo hizo porque creía que era lo mejor para el pueblo y tenía como mucha ansia de que sabía que a esto había que sacarle partido y que era eso, un diamante en bruto, ¿no? Que había que pulir. Y dice, pero siempre lo hizo con toda su entrega y de una forma altruista y en el momento que pudo hacerlo, lo llevó a cabo. Y nunca, estoy segura de que nunca, pensó que le fueran a poner su nombre, que le fueran a hacer un reconocimiento y que un rinconcito de nuestro pueblo, pues bueno, le recordara y recordara de alguna forma el paso de mi padre, de Juan Hernández Moreno, por el ayuntamiento de Mogán y por tantas y tantas obras que se hicieron aquí para mejorarla. Y el jueves también nos hacíamos ecos de los datos del paro que dejaban una bajada drástica en Canarias en el primer trimestre del año. Los nuevos datos del paro en Canarias que arrojan buenos datos ya que 6.000 personas durante el segundo trimestre del año han dejado de encontrarse en situación de desempleo, lo que permitió que la tasa del paro de la comunidad autónoma disminuyese algo más de medio punto respecto a marzo hasta situarse en el 20% de la población activa. Según la encuesta de población activa, la EPA, difundida este mismo jueves por el Instituto Nacional de Estadística, la economía canaria creó 7.100 empleos netos entre abril, mayo y junio y el número de personas que buscaban un trabajo en las islas repuntó en 1.100 empleos. En estos momentos Canarias cuenta con 222.400 parados tras 12 meses en los que su economía ha generado 58.000 puestos de trabajo netos, lo que convierte al archipiélago en la región líder en creación de empleo en términos comparativos. Y el jueves también no nos alejábamos de la política porque nos hacíamos eco de la buena sintonía entre el gobierno autonómico y el central y una firma de más de 20 convenios para el archipiélago. Así lo ha afirmado el propio presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, que acordaba este pasado miércoles promover entre la próxima semana y finales de septiembre la firma de más de 20 convenios en áreas como la vivienda, el empleo, la educación y el transporte del archipiélago. El acuerdo se ha llevado a cabo en una reunión celebrada entre la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y el presidente del gobierno de Canarias, Clavijo. Pese al amplio número de convenios propuestos para la firma, el presidente ha remarcado la importancia del plan contra la pobreza, que aportará 30 millones de euros, el plan de vivienda con 76 millones y el plan de empleo al que se destinarán 42 millones. También ha asegurado que el plan de carreteras tendrá un importe de 800 millones. Y también la Unión Deportiva Las Palmas informaba que el plazo para la renovación del abono para esta nueva temporada, de manera gratuita, finalizaba con más de 16.000 abonados. Lo ha hecho con un total de 16.038 abonados tramitados. Desde este jueves, todos aquellos que quieran renovar tendrán que pasar por caja. Por su parte, el equipo lleva ya dos días de pretemporada en Birmingham, Inglaterra, con los 26 jugadores del equipo amarillo. Allí tiene previsto disputar dos partidos amistosos. El próximo viernes, frente al Birmingham City, en esta instalación. Y el domingo, en el estadio Elland Road, ante el Leeds United, equipos ambos que militan en la Championship 2ª División de Inglaterra. Y ya el viernes, al borde del fin de semana, comenzaba el campeonato más antiguo de toda Canarias de pesca de altura. 33 años de historia en el municipio de Mogán. Más de 33 años de historia de este campeonato de pesca de altura más antiguo de Canarias que vuelve a ofrecer otra edición este mismo fin de semana en el municipio de Mogán. 33 años al frente de esta competición que atrae a pescadores de nivel internacional y que se celebra tanto hoy como mañana en Puerto Rico. Dos jornadas con 21 embarcaciones que sumarán a más de 200 navegantes por las aguas del municipio, donde faenarán desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El marlín azul, el marlín blanco, los grandes atunes, dorados o petos serán algunas de las especies que se capturarán desde este concurso en el que se potenciará la práctica del marcaje y suelta de la captura para los que no se sobrepase el peso determinado, fomentando así la pesca responsable. Los tres primeros clasificados recibirán como premio material de pesca y vales para la compra de combustible, según ha informado el concejal del área, Artemi Artiles. Hoy se da la salida de la primera de dos jornadas de pesca que va a haber en este campeonato, en el que el de las 21 embarcaciones que participan en el mismo saldrá el ganador o los tres primeros clasificados que tendrán un reconocimiento o un premio en la jornada del sábado por la noche, lo que va a ser en el acto de entrega de trofeos. Material de pesca y vales en efectivo para compra de combustible principalmente. Mantener activo una actividad que fomenta el turismo de calidad en el municipio de Mogán. Por todo ello, desde el Ayuntamiento consideramos que es importante apostar por este tipo de actividades para diversificar las salidas profesionales de nuestros marineros y marineras, para tener una oferta turística de calidad que fidelice a aquellos visitantes que vienen por el sol y por la playa, que también tengan una alternativa de ocio de pesca responsable y porque creemos que es una actividad interesante para el destino turístico de Puerto Rico. Y además, Mogán es pionero en la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral. Se trata de una acción pionera por parte del Ayuntamiento de Mogán que fomenta a través de un convenio con la Fundación MAFRE y la asistencia técnica de la Asociación Conecta. Con ello, Mogán lanza un proyecto único con el que apuesta por las personas que padecen alguna dificultad mental o discapacidad intelectual a través de prácticas en el consistorio. Para ello, previamente habrán recibido formación relacionada con el cargo a desempeñar. Será la entidad Inserción Canaria la responsable de proveer el apoyo de un preparador o preparadora laboral que facilite a la persona la adecuada realización de las tareas encomendadas. Queremos agradecer a la alcaldesa Donalia Bueno, del Ayuntamiento de Mogán y a Inserción Canaria por haber facilitado la firma del convenio de colaboración con el programa Juntos Somos Capaces que va a gestionar el programa social el empleo de Fundación MAFRE con Artemis cuya misión es fomentar la integración laboral en empresas o administraciones públicas incluyendo la modalidad de empleo como apoyo de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental de nuestro territorio. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este evento hoy. Dentro del programa insular de rehabilitación psicosocial de Gran Canaria uno de los subprogramas importantes todos son importantes pero este nos parece especialmente es el de empleo porque una de las grandes barreras que tienen las personas con enfermedad mental es la integración en todo un itinerario formativo laboral. Por eso nos parece muy importante esta iniciativa de la Fundación MAFRE y del Ayuntamiento de Mogán para poder crear estas plazas que nos puedan asegurar ese itinerario formativo laboral que visibilicen que la integración laboral de las personas con enfermedad mental es posible. Unas plazas que se realizarán con actividades en el propio Ayuntamiento de Mogán según ha informado la propia alcaldesa Onalia Bueno quien destacaba esta iniciativa pionera por parte del consistorio. Nos congratulamos que hayamos hecho realidad esta firma para darle una viabilidad a todas estas personas con una serie de características especiales en este caso en el municipio de Mogán. Seguimos trabajando en la inserción en el mercado laboral de todos aquellos parados y con algún tipo de disfunción y como siempre hemos dicho las políticas sociales que estamos haciendo en el municipio de Mogán la mayor garantía que le damos es la incorporación al mercado laboral con un empleo digno. Para eso el Ayuntamiento de Mogán tiene varios proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de estas legislaturas entre ellos los planes de empleo social los planes de formación profesional en alternancia y los propios de la propia administración pública con las convocatorias de la oferta pública de empleo. Aparte de la bolsa de empleo municipal con la colaboración de las entidades privadas como puede ser este caso con la firma de este convenio. Y el viernes para las personas amantes de todo lo astronómico vivían un momento histórico. Se trataba del eclipse lunar más largo de todo este siglo. Y el gran día ha llegado un espectacular eclipse lunar se está convirtiendo ahora mismo en el protagonista de esta noche en el cielo nocturno desde su aparición por el horizonte hasta la madrugada el satélite va a ir tiñándose de rojo ganándose poco a poco su apodo de luna de sangre un espectáculo que hará que el mundo esta misma noche levante la mirada hacia el cielo y se quede boqueabierto ante este excepcional acontecimiento astronómico. Será el eclipse lunar más largo del siglo una hora y más de tres aunque la apoteosis de la fase en la que la luna estará completamente teñida de rojo se extenderá una hora y casi 43 minutos un tiempo récord. Alrededor de las 10 de la noche será muy fácil de ver el eclipse lunar desde cualquier lugar de la península el disco estará oscurecido muy claramente podremos ver así hasta alrededor de las 12 de la noche el momento en que veremos como la luna va saliendo de la oscuridad en la que se ha sumergido. Hasta aquí este resumen semanal un repaso por todos los titulares que nos ha dejado la semana una de las últimas de este mes de julio les dejamos con la programación habitual y les recordamos que nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de todo lo que nos depare la actualidad en el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!